muchas gracias de nada gracias a ustedes por apoyar ahí el tema voy a detener la grabación porque es otro tema buscando posibilidades de ese proyecto entonces nos vamos ahí quedando en contacto para hacer un seguimiento en caso de que podamos contar con algún proyecto y invitarla ya pues muchachos asociados al último contenido que vamos a ver para el certamen no no es mucho lo que vamos a ver como último contenido y es más algo parecido a lo que ustedes vienen en los materiales probablemente pero tiene que ver con el tema de en sí de los análisis de falla cuando muchas veces se se originan estudios de análisis de falla se realizan ensayos mecánicos metalúrgicos yo les he comentado que hace poquito entregamos un informe a la empresa de transporte de pasajeros CBU un estudio de de caracterización de sus pernos para ver si cumplían con normas de normas mecánicas metalúrgicas salieron bien los pernos porque ellos usaban no pernos originales pero una empresa que le indicaba que cumplían con la norma entonces estuvimos analizando eso entonces ¿por qué se empezó a hacer este análisis? porque empezaron a ocurrir fallas y las fallas son tal como aparece acá son los eventos que originan la pérdida total o parcial de un sistema en este caso que les comentaba en algunos en algunas situaciones generaron una pérdida total del del equipo propio porque quedó totalmente detenido se fracturó un perno que conllevó a la fractura total de todos los pernos de los neumáticos y el bus quedó detenido menos mal que cayó y se estancó no siguió avanzando porque hubiese ocurrido cualquier accidente más grave y obviamente las condiciones las condiciones del camino también conllevan situaciones como el contexto operacional que se ve afectado los equipos también muchas de estas roturas generaron solamente una pérdida parcial un tema de seguridad no alcanzó a generarse una falla catastrófica entonces siempre hay que tener claro por ejemplo esta manguera en una perforadora la perforadora siguió funcionando pero con una eficiencia mucho menor por cierto nosotros le llamamos una falla parcial el nombre que le da por ejemplo una metodología de mantenimiento que se usa que se llama el RCM el RCM mantenimiento centrado en la confiabilidad a este tipo de falla le llama falla funcional parcial a esta a esa le llama falla funcional total pero en sí son fallas que o eventos que generan la pérdida de la función de la función de un equipo el equipo tiene cierta función y se ve incapacitado o disminuido en cumplir así se ve disminuido pero sigue funcionando es una falla parcial si se detiene completamente es una falla total entonces acá le indiqué los tipos de falla parcial intermitente total oculta y por ejemplo estas fallas ocultas son una de las más difíciles de detectar porque normalmente ocurren cuando las condiciones de operación son anormales el típico caso una válvula de seguridad por ejemplo una válvula de seguridad si tu sistema está funcionando de buena manera de forma normal esa válvula de seguridad nunca se va a activar se va a activar solamente en caso de que las condiciones sean anormales un aumento de presión un aumento puede ser un termostato también entonces en el aumento de presión la válvula nosotros no sabíamos que estaba con una falla y no cumplió su propósito estaba inhabilitada pero es difícil detectarla porque como les digo solamente en condiciones anormales podemos saber qué ocurre con ese elemento entonces las empresas lo que hacen constantemente revisan cuáles son su falla oculta y generan planificaciones en donde se puede llevar los equipos a un nivel mayor de operación de anormalidad tratamos de buscar una situación anormal del proceso desarrollamos un proceso que aumente la presión para ver si se van a activar algunas válvulas de seguridad todo controlado obviamente no vaya a ser que el probar el sistema cause una falla catastrófica como lo que ocurrió por ejemplo en Chernobyl en Chernobyl también estaban generando trabajos para ver los diferentes elementos de seguridad y situación que terminó como ya todos lo saben hay muchas causas de falla hay causas asociadas a todo lo que hemos visto en este semestre por ejemplo al desgaste ya sabemos lo que es el desgaste a la corrosión también la temperatura puede generar puede ser causa de una falla un aumento de temperatura por fricción ya que hemos visto y también las diferentes causas asociadas a impacto fatiga solicitaciones que es lo que nos vamos a enfocar hoy día sobre todo insistiendo en esto como se los comenté el RCM habla de las fallas funcionales totales acá tengo un ejemplo una falla funcional total y una falla funcional parcial el equipo va a seguir trabajando pero por esta sufaltación que tiene esta bujía cada vez se hace más complejo y menos eficiente ese motor ese motor que cada vez que llega a su punto máximo y tiene que generar la explosión esta chispita que debe aparecer acá en más de algunos de tantos ciclos que hay en algunos ciclos no se genera por esta sulfatación un buen plan de mantenimiento un buen plan de mantenimiento trata de preocuparse de estas fallas de tener claro que existen fallas que no detienen el equipo porque las fallas que detienen el equipo todos vamos a salir corriendo y vamos a ir a buscar la reparación todos sabemos hoy se detuvo el chancador se detuvo el molino todos corremos pero muchas veces las fallas parciales muchas empresas no la toman en cuenta pero hoy en día está cambiando esa forma de pensar y por lo mismo se generan tantos planes de mantenimiento preventivo que apuntan a preocuparse de estos problemas que son problemas que hacen que el rendimiento del equipo por ejemplo usted tenía un equipo que podía generar 200 kilos por minuto o 20 litros por segundo o 400 toneladas día ese es lo que usted compró el equipo y como lo fabricó para cumplir esta función la función de mover 200 kilos por minuto de transportar 20 litros por segundo de moler de chancar 400 toneladas por día y hay días que el equipo comienza a generar solamente 380 después 350 y después 300 y todas las empresas creen que ese equipo realmente lo que tiene que moler o transportar son 300 toneladas día porque esto va quedando en el pasado se empiezan a olvidar de que el equipo en algún momento pudo generar 400 toneladas y como hay muchas rotaciones mucha empresa personaje nuevo que llega dice ah no está trabajando súper bien porque tiene está generando las 300 toneladas día entonces muchas empresas pierden esa información y y por lo mismo no buscan cuáles son estas pequeñas fallas en su momento yurán le llamó la falla oculta la que nadie o la falla silenciosa disculpe falla silenciosa no falla oculta las fallas ocultas son las que vimos anteriormente yurán le llamó la falla silenciosa ya y por qué le llamó falla silenciosa porque no avisan de que están ocurriendo hay que ser muy minucioso para darnos cuenta de que esa falla silenciosa se está dando él decía las empresas lamentablemente no se preocupan de las fallas silenciosas solamente se preocupan de las ruidosas entonces yurán ya hablaba de las ruidosas y ya hablaba de las silenciosas lo que hoy en día nosotros le llamamos las totales y las parciales pero ese era el tenor las ruidosas todos lo escuchamos y corremos a reparar y la silenciosa no nos preocupamos hasta que esa silenciosa se genera una gran falla por ejemplo entonces existen estos tipos de fallas que generan fallas funcionales a nuestro equipo tal como les comenté yurán en sus años que habla de que una empresa genera mucha pérdida por fallas aquí está nuestro eje por las diferentes fallas por ejemplo si detuvo un equipo generó pérdida porque no estoy trabajando con ese equipo sino que ese equipo está detenido debido a que no estoy generando los 400 toneladas por hora sino que solamente 300 la empresa está perdiendo dinero entonces le llamó a todas estas fallas que generaban fallas parciales le dijo mira estas son fallas silenciosas o un derroche crónico que finalmente la empresa nunca se hace cargo de estas pequeñas fallas y solamente se preocupa cuando generan estas fallas esporádicas o ruidosas cuando ocurra una falla ruidosa todos vamos a correr el equipo tiene que entrar en funcionamiento y eso está bien tiene que pasar eso yo no puedo dejar un equipo detenido 100% porque estaría perdiendo mucho dinero tengo que correr para ir a hacer una reparación lo antes posible imagínese un chancador detenido por 3 horas cuánta pérdida económica sería pero también tengo que preocuparme de que si estos equipos habíamos dicho que generaban 300 bueno que generen los 300 no 250 si esta bomba tenía que generar un caudal de 200 litros por minuto que generen los 200 litros por minuto y no 150 porque estoy perdiendo y eso le llamaba entonces derroche crónico y muchas empresas empiezan a como no llegan con su equipo a cumplir cierta capacidad necesitan 800 litros por minuto y tenían dos bombas de 400 cada una la compraron y nunca hicieron buenas reparaciones buenas mantenciones y hoy en día cada una está generando 250 entonces que toman la decisión compremos dos más entonces eso es pérdida porque no se están preocupando de que esas bombas que tienen pueden funcionar para su diseño pero porque no aplican o muchas empresas no contratan una empresa seria para hacer las mantenciones es que ahí tienen las pérdidas entonces Yuran dice que todo esto se puede aliviar mediante un compromiso asociado a que la empresa trabaje en mejoras continuas y ahí le dice mira esta es la zona de mejoramiento aquí vamos a ir aplicando diferentes técnicas de mantenimiento metodología análisis de las fallas para ir generando esta poco a poco ir bajando esta pérdida por falla ¿hasta cuándo? siempre se puede mejorar esto es eternamente porque siempre va a llegar un equipo nuevo siempre llega un trabajador nuevo siempre hay ideas de innovación siempre hay ideas de mejora entonces es un mejoramiento continuo que nunca debería detenerse por más que llegamos hasta cierto límite máximo oye vámonos ahí ¿cómo nos podemos mantener? ir teniendo proyectos de mejora continua hoy en día las empresas tienen departamentos que se llaman departamentos de mejora continua y asociado a los principios de fractura cuando ocurre algún accidente como el que nosotros vemos tenemos que aparte de hacer este análisis causa raíz que les comenté en algunos trabajos durante el semestre tenemos que también hacer el análisis de falla el análisis de falla está asociado entonces a hacer una investigación tal como el análisis causa raíz pero esta va a estar asociada finalmente al fierro qué pasó qué ocurrió aquí cómo se fracturó se habrá fracturado y tener la evidencia científica de evidenciar esto si se dan cuenta el análisis causa raíz era un poquito más asociado a a una investigación a ideas a una lluvia de ideas este cuando yo tengo esa idea de por qué pudo haber ocurrido ahora aplico un análisis de falla entonces por ejemplo comenzamos con las primeras preguntas cuánto tiempo estuvo la pieza en funcionamiento cuál era la naturaleza de los esfuerzos aplicados a la pieza aquí yo no apunto como en el análisis causa raíz que era más global aquí me voy directamente a la pieza al elemento que falló podemos decir que el análisis de falla es parte del análisis causa raíz estuvo la pieza sometida sobrecarga se instaló adecuadamente la pieza estuvo sometida a servicio excesivo hubo algún cambio en el ambiente recuerden las causas que vimos anteriormente impacto fatiga solicitaciones temperatura desgaste corrosión entonces todas mis preguntas van a enfocar a eso a ver si pasó algo con alguna de estas opciones tuvo la pieza un mantenimiento adecuado luego nos vamos a la pieza propiamente tal no tanto como en el análisis causa raíz insisto que era más global aquí ya me preocupo de la pieza propiamente tal a nosotros o a las diferentes universidades que les llega alguna pieza para su análisis de falla viene después de que ellos generaron un análisis causa raíz dijeron mira probablemente esta esta fractura de este perno o de este eje se debe a X cosas pero tienen que tener la evidencia de que esa X cosa que puede ser una sobrecarga que puede ser por corrosión haya una institución que le diga así fue aquí está todo el informe y aquí indica el informe que el problema de rotura fue por un sobreesfuerzo o la pieza no tuvo un buen tratamiento térmico o la pieza tuvo un periodo de fatiga y que conllevó a esta falla entonces nosotros tenemos que tener esa pieza vamos a ir a buscar esa pieza nos preguntamos primero si fue una fractura tipo dúctil tipo frágil una combinación de las dos y eso lo puedo evidenciar viendo la pieza empezó la falla en la superficie o por debajo de esta si la primera fisura se hizo internamente que pude y esto también me va a entregar una 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 propuesta de mejora porque eso me va a conllevar de que la empresa debería empezar a generar análisis de ultrasonido porque no lo está haciendo y esa pieza no va a ser la primera vez que se va a fracturar probablemente se va a volver a fracturar y por ende tiene que estar atento a la empresa entonces en ese informe uno entrega todas esas propuestas empezó la falla en un punto se originó en varios puntos empezó la fisura recientemente o había estado creciendo por un largo tiempo en dos segundos en ese en ese videito que acabamos de ver es complejo la fisura uno uno ve muchas veces una pequeña fisura pequeñita y en dos semanas más viene la parada de mantención de este equipo entonces ahí reparamos oye tengamos claro qué significa una fractura o una fisura específicamente una fisura de tres milímetros qué me conllevaría cómo se podría acelerar esa fisura y sobre todo el equipo pasa por constantes deltas de temperatura o sobrecarga todo eso hay que analizarlo entonces la investigación de una falla se comienza con observaciones iniciales con información de datos asociando a reunión ya para buscar información para hacer alguna investigación mediante entrevista y tal como le indiqué esto ya lo habíamos visto acá viene la otra parte ya el estudio laboratorio esta parte del análisis de falla se va a realmente a generar un una verificación en laboratorio y ahí verificamos que toda esta información que en primera instancia nos entrega eh los los agentes de operaciones agentes de mantenimiento o una empresa que te puede te puede contratar ya eh se enfoca en en buscar toda esta información entonces tenemos por ejemplo diferentes modos de fractura si nuestro equipo está en tracción ya eh tengo una fractura de un elemento muy dúctil y a lo mejor nosotros explicamos esto a nuestro cliente le decimos mira el elemento mira como se fracturó tiene una fractura dúctil mira las puntas ¿ya? eh todo lo contrario una fractura frágil y a lo mejor no podríamos haber tenido un elemento frágil ahí entonces ¿qué hace la empresa? eh toma el informe que le entrega este este servicio que le hizo el análisis de falla y con ese informe va a donde el fabricante le dice mira tú aquí utilizaste una pieza que debió haber sido un material dúctil y me instalaste un material frágil ¿y cómo? aquí está referenciado con este análisis de falla y aquí frente a cualquier juicio ¿ya? se puede ganar y ojo que se utiliza mucho cuando se tienen que verificar temas de 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 seguro de garantía siempre se aplica en estos estudios ¿ya? aquí tiene otro ejemplo de fractura frágil ¿ya? de 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 elementos ¿ya? que se vieron afectados por un sobreesfuerzo ¿ya? que terminó en esta rotura ¿ya? aquí tenemos una fractura frágil recuerde se generan flujos plásticos ¿ya? y por lo mismo está este encuellamiento ¿ya? inmediatamente usted ve ese pequeño encuellamiento y dice ah esto fue ya una fractura asociada a dúctil no es frágil ¿ya? ahí usted puede apreciar y ojo en el en el certamen yo le pongo alguna figurita ¿ya? y tan sencillo como lo que usted me tiene que indicar si hay una fractura frágil ¿ya? o dúctil ¿ya? y eso vea el encuellamiento verifique como que no le corte así ¿ya? por ejemplo en estos pernos que usted ve a la izquierda se ve claramente un encuellamiento es más difícil verlo que el anterior sí pero es cosa de observar un poquito más y se ve el encuellamiento entonces tal como veíamos acá hay tres opciones muy dúctil moderadamente dúctil o frágil ¿ya? este es moderadamente dúctil eh fracturas por fatiga ¿ya? un 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 concepto estas marcas de playa las típicas deje usar otro color estas marcas de playa típica de una fatiga una fractura por fatiga ¿ya? que que en su momento yo recuerdo le mostré un un caso de estudio que hice un para un peritaje de un un autobús que mostraba esas orillas de playa ¿ya? se generan estas orillas de playa es más usted ponga en youtube en youtube en google ¿ya? eh información o o figuras de fracturas ya van a aparecer miles y miles ¿ya? entonces es fácil eh determinar ¿ya? eh cuál fue el origen de una falla ¿ya? aquí se ve claramente que hubo un origen ¿ya? fue avanzando y en algún momento era tan pequeña el área que estaba resistiendo este esfuerzo que se desgarró ¿ya? y ahí se ve ese desgarro ¿ya? siempre la fractura por fatiga va generando esta especie de eh marcas de playa como que hubiese venido una olita otra olita otra olita y te va marcando la arena ¿ya? de esa manera ahí está asociado eso ahí está lo mismo que le había comentado anteriormente pero ya me ha explicado aquí se inicia ya eh la fatiga ahí empieza el avance y el y la dirección del crecimiento de estas de estas orillas de playa cada vez se fue desgarrando poco a poco el material ahí con algún esfuerzo pero llegó un momento que era tan pequeña el área porque lo que estaba resistiendo su sistema era solamente esto ¿ya? y ahí eh fue un desgarro una fractura final ¿ya? eh rápida ¿ya? y con un filo de corte ¿ya? con un filo de corte ahí se puede apreciar ¿ya? por ejemplo ¿ya? este esta punta de de un eje ¿ya? que se vio afectado ¿ya? por fatiga ¿ya? por flexión y torsión ¿ya? también se van a ir generando eh estas estas fracturas iniciales ¿ya? ahí apreciamos la fractura inicial ¿ya? eh disculpe la fractura final porque hacia allá va avanzando eh esta esta orilla de playa ¿ya? eh a comparación con el anterior que era por un esfuerzo de tensión y se dio la fatiga aquí es por flexión ¿ya? cuando usted tiene un equipo ¿ya? un sistema ¿ya? en este de esta manera que está generando una flexión se empiezan a generar también fisuras que van avanzando que van avanzando eh paulatinamente pero va a llegar un momento de en un corte ¿ya? ahora si los esfuerzos son bajos las orillas de playa cada vez por decirlo de alguna manera entran más y avanzan más cuando un esfuerzo es alto ¿ya? eh se hace más rápido y aquí probablemente eh no todo lo va a saber va a saber de esa manera sino que aquí va a saber desgarro ¿ya? y las orillas de playa van a llegar hasta acá ahí se aprecia el inicio ese es el inicio de la falla el inicio de esta fatiga acá nuestro eje ¿ya? se se aprecia ¿ya? en en primera instancia estos estos eh elementos que estaba sometido a torsión ¿no? este elemento que estaba sometido a torsión es un eje sometido a torsión o sea gira de esta manera ¿ya? y una vez que nosotros ingresamos podemos ver que esta parte que está aquí voy a usar otro color ¿ya? esta parte que está acá ¿ya? es lo que usted está viendo aquí entonces ahora empezamos a revisar y nos vamos a dar cuenta que la fisura comienza como por acá y ahí se ve una más difícil porque está muy alejado cada vez uno puede hacer obviamente con microscopio ¿ya? y revisando cómo está la orientación de las de esta mancha de playa ¿ya? hay hay un buen libro que que nos habla mucho el Luis Gutiérrez el Asken que tiene como todo un set en caso de que la figura o sea específicamente la pieza real yo la revise ¿ya? y vea orillas de playa por dos costados ¿ya? por los dos costados como esta aquí aquí ¿ya? de inmediato y después un desgarro y después un desgarro partimos y digo mira la la que se está originando está justamente acá ¿qué me dice? me dice que esto está dado por carga de combado en dos direcciones ¿ya? y se generó un alto esfuerzo y no hay ninguna concentración de esfuerzo normalmente los elementos si si mi elemento tiene una concentración de esfuerzo se va a ver siempre la fractura ahí ¿qué es una concentración de esfuerzo? fíjense que este es su eje este es su eje y su eje ¿ya? tiene esta forma aquí la debe de un segundo vamos a mejor voy a hacerlo así este es su eje ¿ya? y su eje tiene esto de esa forma es su eje ese espacio justamente se diseñó para que aquí estuviese un rodamiento ¿ya? aquí va a ir un rodamiento ¿ya? entonces le aseguro si es que se fractura este este eje ¿ya? alguien podría decir profe obvio ya sé dónde va a fallar va a fallar aquí porque aquí es donde hay menos área que acá aquí usted tiene una sección transversal mucho mayor y aquí mucho menor por ende va a fallar acá dice ojo aquí es la gran posibilidad de que falle porque como esa puntita que está aquí genera mucha concentración de esfuerzo ¿ya? y cuando hay mucha concentración de esfuerzo ¿ya? independiente si sea se ve afectado la rotura por un bajo esfuerzo o por un esfuerzo muy alto ¿ya? se va a generar esta capita que está acá esa especie de argolla que cubre a toda su circunferencia ¿ya? se da se da en en los en los elementos ¿ok? eh acá abajo todo lo que esté en esta fila ¿ya? se da dado por torsión se da por torsión está más asociado a flexión ¿ya? eh aquí puede ser afectado por tensión o compresión ¿ya? entonces después nosotros vemos ese el estudio que uno hace ¿ya? este equipo ya no se sabe cómo falló y revisamos vemos la figura comparamos con la figura veo la pieza real comparo y ya tengo una tendencia a decir mira este equipo ¿ya? no falló por un sobreesfuerzo no falló por un sobreesfuerzo entonces probablemente ¿ya? si falló acá es que la pieza no cumplía ¿ya? la los requisitos para eh esa carga que se está desarrollando que el mismo fabricante nos dijo que podía soportar porque acá el fabricante te va a decir oye la la pieza se rompió y usted como fabricante responsable y usted va a decir no, no mire acá la fractura le sacamos hicimos el estudio mire cómo se da su fractura se da ya con una muy una muy pequeña ya orillas de playa sino que fue directamente un desgarro entonces usted hizo un sobreesfuerzo a su pieza ¿ya? eh entonces acá arriba tenemos las condiciones de esfuerzo ¿ya? eh bajo alto bajo alto bajo alto y dependiendo la concentración de esfuerzo ninguna concentración de esfuerzo o sea un eje regular totalmente homogéneo acá con algunas condiciones y aquí con una concentración muy alta ¿no? y eso nosotros podemos medir esa concentración esa concentración uno lo calcula mediante un KT ¿ya? que dependiendo el tipo de concentración de esfuerzo uno eh entra en algunos gráficos y te da estos valores ¿ya? pero como les comento uno a partir de una pieza real ¿ya? una pieza real yo digo mira al ver esto al ver esto al ver esto yo me voy acá digo mira lo que se dio allá se parece más a este justamente a este no profe yo lo veo que las orillas de playa avanzó más de la mitad toda la razón está asociado a una carga unidireccional y a un bajo esfuerzo y probablemente no tenía ninguna concentración de esfuerzo ese material que falló ¿ya? todo esto se va a ir analizando ¿ya? y va generando también rutinas de mantenimiento y las rutinas de mantenimiento están afectadas a esto a ir generando primero una selección de cuáles son mis activos más críticos en una planta minera ¿ya? y por lo mismo a esos activos más críticos yo me preocupo de recopilar información de hacer todo este estudio estudio análisis de falla con el fin de ir generando nuevos nuevos planes de mantenimiento ¿ya? los planes de mantenimiento siempre tienen que estar asociados a la seguridad a la normativa interna a instructivos manuales lo que me dice el fabricante algunas mejores prácticas que se están haciendo en otra en otra faena ¿ya? y con eso yo puedo tomar estrategias de mantenimiento que están basadas en estrategias preventivas prevenir esa catástrofe que se rompió el elemento para que no ocurra más esto pero muchas veces no podemos no podemos y a eso le decimos mira si es que llega a fallar tengo que tener siempre estrategias listas pero correctivas pero siempre saber qué tengo que hacer no que me pille con las manos en los bolsillos si es que ocurre la falla si es que se fractura decir mira así se actúa ¿ya? entonces tengo tareas preventivas por ejemplo algunas tareas preventivas basadas en la condición son las inspecciones el monitoreo en línea el ultrasonido ¿ya? el análisis de aceite todas esas forman parte de un mantenimiento basado en condición de una estrategia preventiva y también tengo estrategias preventivas pero con un mantenimiento planificado ¿ya? y ahí cuando hablamos de un mantenimiento planificado según la frecuencia por ejemplo esta pieza la tengo que lubricar cada 200 horas y esa cada 200 horas se va repitiendo este esta mantención tengo que hacerla cada 10.000 kilómetros que es el cambio de aceite eso es una un mantenimiento planificado según su frecuencia ¿ya? y así tengo actividad de limpieza de lubricación cambios de pieza ¿ya? estas pruebas operacionales que le hablaba anteriormente para saber si hay una falla oculta esa es un mantenimiento una estrategia de mantenimiento preventiva según frecuencia y por otro lado están las correctivas ¿ya? que es correctivo urgente muchas veces y ahí es la reparación ¿ya? sí o sí o remoción de etiqueta que es cuando se aplica un TPM en una empresa ¿y por qué lo agrego? porque en la empresa minera ustedes se van a dar cuenta que muchas empresas mineras están aplicando TPM ¿ya? un mantenimiento de calidad ¿ya? en donde se habla de un orden de las 5S ¿ya? es un tema vital para para el que hacer minero y trabajar de forma adecuada con todo esto nosotros podemos generar un plan ¿ya? ese plan está apoyado entonces por la información que tuvimos de los análisis de falla de las causas raíces ¿ya? y todo eso lo puedo subir en un software ¿ya? y software hay mucho de gestión de mantenimiento está el fractal está el SAT máximo el IPSE cuando ustedes se vayan a trabajar van a dar cuenta que muchos trabajan con software asociado a cuando se tiene que detener su equipo y usted va a tener que pasarle el equipo a mantenimiento y mantenimiento va a hacer la tarea y le va a entregar a usted probablemente usted va a tener que llenar una fichita y eso lo van a subir a un software o usted va a tener que subir esa información al software ¿ya? hasta aquí muchachos sería el certamen el certamen está bastante sencillo les comento desde ya que en el certamen le agregué algo agregué unas figuras de algunos elementos fracturados y usted tiene que indicarme ahí qué tipo de fractura es y todo lo visto anteriormente tal como le comenté la otra vez a mí me gusta hacer certámenes asociados a casos y por lo mismo mantengo la misma línea de certámenes ¿ya? un caso y usted busca una alternativa o arrastrar alguna alguna figura a algún lado o como hay preguntas de análisis causa raíz ¿ya? también hago una 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 prueba de ese de ese índole unas preguntas